¿Qué es el Congreso? ¿Qué es el Congreso? Y una consulta ciudadana es una conquista que se ha llevado y que ha tenido grandes luchas. No estamos en contra de las consultas ciudadanas. Al contrario, nosotros somos un partido que siempre queremos consultar a la ciudadanía el ejercicio del buen gobierno. Y que apenas hace unos días que se aprobó la Ley de Seguridad Interior aquí en el Congreso, nosotros queríamos convocar a una consulta, queríamos convocar a organizaciones bien organizadas que estaban revisando este tema. Y el PRI no quiso que se convocara ni que se escuchara a la sociedad civil organizada. Y hoy con este dictamen que se pretende aprobar, ahora sí cambiaron en unos cuantos días y quieren convocar a la ciudadanía a una consulta. No estamos en contra de ello, de lo que estamos en contra, de lo que se quiere consultar y cómo se quiere consultar. En primer término, la consulta que ellos pretenden llevar a toda la ciudadanía es un tema de seguridad pública. Seguridad pública que no puede ser consultada a los ciudadanos. Porque la misma ley federal de consulta popular no nos permite consultar esos temas. Porque la misma ley en su artículo 11, en la fracción primera, nos dice que no podemos consultar temas de restricción de derechos humanos. O temas de derechos humanos de manera particular. Y el tema de la seguridad es un tema de derecho humano. Y no lo decimos nosotros. No lo decimos nosotros. Existen leyes, existen tratados, existen normas que así lo determinan. Por eso lo que hoy se pretende aprobar no es una iniciativa o no es un dictamen donde en verdad se le quiera consultar al pueblo algo que nos va a beneficiar. No. Lo que el PRI quiere hacer hoy y sus aliados, ocuparlo como un tema electoral. Y desde aquí les decimos, no lo vamos a permitir porque el tema de la seguridad nacional es un tema de la seguridad pública. Es un tema muy delicado. Muy delicado que lo tenemos que revisar de manera muy técnica. Y hemos visto que el gobierno federal no ha podido y ante la negativa, por eso quiere convocar a esta consulta ciudadana. No lo vamos a permitir, por eso el grupo parlamentario del PRD votará en contra de este albaso legislativo que el día de hoy se pretende hacer en contra de esta ocurrencia. Y reitero, en el PRD no estamos en contra de la consulta ciudadana. Al contrario, somos amantes de esas libertades ya conquistadas. Por su atención, muchas gracias. Gracias.